Dicen que en el cerro eran hermanos, tras las huellas de la historia. Era el horizonte solo un trillo, escarpado en la neblina. Hace poco tiempo nos dejó, pero su historia y recuerdo permanece. Fue uno de los grandes dirigentes deportivos de este cantón, y uno de los grandes invitados que pasó por el programa tras las huellas de la historia de Canal 14. Este viernes 14 de agosto recordaremos su relato por esta pantalla, cuando el reloj marque las 5 de la tarde. Me involucro con la vida de mi abuelo, Modesto Núñez, que llegó según el padre Coto, nuestro querido padre Coto, que en sus libros se escribe bastante sobre mi abuelo. Dice que sí, que llegaron aquí en 1907. Quiere decir que sí, hace ratito ya que estamos acá. Cuando yo empezaba a entrar aquí, bueno, que entrábamos a caballo, todas las calles obviamente eran de piedra, había la cantidad de caballerizas que a veces llegaba a usted, y una caballeriza está llena, la del señor Zúñiga, que estaba aquí, como por donde está Econo ahorita. Ahí era una caballeriza, las más grandes. Estaba la del señor Bósoli, que era allá por donde está la parada de buses de Dominical. Y estaba otra que estaba por donde está el registro ahorita, que eran las tres caballerizas más importantes del pueblo. Ahí en esas caballerizas a usted le atendían el animal, le revisaban las cerraduras, que no tuviera ninguna floja para el regreso del camino, y además le daban alimento al caballo. Le daban, bien fuera, cañita picada, o maíz, bien picadito, con una cosa que se llamaba fresco sal, que es el que le echaban para aquí. Él era un nutriente para el animal. El margen sin dinero es un libro que se escribió hace poco para, claro, nunca va a ser editado, porque se escribió exclusivamente para una asignación de mi hija menor, de la más pequeñita, en la UAC, que le pidieron escribir sobre alguien. Entonces ella quiso escribir sobre mí. Yo digo que yo entré al fútbol o al deporte, porque también tuve que ver con Juego Nacional mucho, bastante. Porque Piedra, Jorge Luis Piedra, ahí en la municipalidad, como decimos, me tiraba el churruco cada ratito. Me decía, bueno, está bien, había que enfrentarlo. Pero sí, yo entré al deporte prácticamente por accidente. Porque a mí me dijeron, el Pérez Celedón ocupa una comisión de finanzas. Entonces nos reunimos, un grupito de personas, en el Hotel Chiripó con Doña Loli, y empezamos a planear cómo pagarle el bus al Pérez Celedón cada salida. Entonces era cada 15 días que nosotros teníamos que tener ese monto. Y ahí fue como empecé yo a involucrarme en el fútbol. Tras las huellas de la historia, una ventana para los personajes que marcaron épocas en el Valle del General. Aquí por TV Sur Canal 14 y en internet www.tvsur.co.cr. En el barro del camino se oyen bestias, dorotea las animas, Tras las huellas de la historia, una cargaza, la otra tramanteca, personajes, vivencias, anécdotas, San Isidro era quebrada de los chanchos, la alegría era guitarra y concertina, la alegría era guitarra y concertina, la alegría era guitarra y concertina.